La verdad es duro La verdad es duro Y conscientemente por amor Ahora tienes que pasar por esta humillación Que corroe y destruye tu razón Tu tormento es guardar dentro de ti Lo que más daña tu corazón Lo sacrilega que fue una vez tu pasión Por lo que ahora pides a Dios perdón Tu tormento es haber pecado así Inconscientemente por amor Ahora tienes que pasar por esta humillación Que corroe y destruye tu razón Tu tormento es guardar dentro de ti Y a tu corazón Fue una vez tu pasión Por lo que ahora pides a Dios perdón Tu tormento es guardar dentro de ti Ahora tienes que pasar por esta humillación Que corroe y destruye tu razón Tu tormento es guardar dentro de ti Tu tormento es guardar dentro de ti ¡Gracias!